Traten de hacer la cosa bien El jefe de 2 y 2 Tú, tú, tú eres jefe El chiquito está más del medio Pues tú, pues tú no eres guapo Eso chiquito es patinino Tú te pareces un amigo mío que era gajo Y tú te pareces el ñoño del chavo de los ocho Barrigón Es que está atrás de mí Es que tiene que jalarme Soy yo, soy yo Jálalo, jálalo No, no Ok, vamos 3, 2 Aquí, vengan Se cayó el viejo Jálalo, jálalo Se cayó el otro Jálalo, jálalo Mike, jálalo Ok, vamos 1 1 1 Ahí Ahí, acá llega uno brincando Ahí el diablo Oh Miren ese diablito ahí Eso es No, estamos escapando del infierno Espérate, espérate Lo que hay Mira, él está diciendo que no podemos escapar No Ese diablito Ese chavalín es crack Eso es lo que parece un chavalín Eso es lo que parece un chavalín Un chavalín crack Ok, voy por aquí Por esta Por esta vainita Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien Ahorita tú vas a ver los piques Cuando nos caiga como cae Pues pucha, espérate Tranquila, tranquila Vamos a ver, traten de hacer las cosas bien Ay Pero oye, no te vas a ver, no te vas a ver tan rápido adelante Vámonos juntos Pero es que son muy lentos Yo siento que es coquista, vamos un peidebro No, pero no es todo ese perezo Cuida guay, cuida guay con esa línea Ay Ay, ay, ay Ok, lo salió No, 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 no Nino, creo en tu Nino Nino, creo en tu Nino Ok, usted pero como lo gano Alá, alá, alá Alá, alá, alá Alá, alá Alá, alá Alá, alá Alá, alá Tú, tú, tú eres jefe, tú eres jefe Tú eres jefe, tú eres jefe Mi amor Si, sin pie, sin pie, sin pie Ahí Venga, venga Mike Mike Mike, ay dios, no me voy a caer, no me voy a caer, ay dios Mike, jala, 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 jala Jalamelo, jalamelo, jalamelo Mike, dale un espacio y sube Mike, dale un espacio Pero Mike Que es pecado del diablo, suba viejo Oye, te hablo dado el pecado todavía Oye, me voy a caer, oíste Jalo con Mike Jalo, 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 jalo Dale, dale, dale mucho al espacio, al espacio Mike, dale un espacio Deme un espacio, deme un espacio Oye, que le den espacio Me voy a subir por aquí Ay, 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 no vamos a caer No vamos a caer, nos caímos todos Mike, loco, Mike, por favor, loco Ay, 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 no, no, no Ahora, 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 ahora Ahora a mí, a mí, a mí, a mí Déjalo, déjalo, espérate Es rey, que me tiene que jalar, es rey Voy salvando la partida Déjalo, ahí, ya Hijo de madre No vuelvan a ponerse huevo, oyen Que no estoy en su vida, no hay Ok Ok, ok Disculpen, señor Fotachon Señor ñoño Yo voy adelante ahora, porque ustedes son un oponedor Sí, sí, vete, 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 vete Vete adelante Ay, se cayó el mismo Madre, está bien Jálalo, jálalo ¿Es quién es el que lo tienen que jalar? No, 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 ya, 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 ya Si ponen huevo, si ponen huevo Ay, es que hay el mismo tiempo, hay el mismo tiempo Nadie brinca primero Nadie brinca primero Nadie brinca, hay el mismo tiempo Ok, uno al lado del otro Pónganse uno al lado del otro Póngasela, póngasela Nos vamos 3, 2, 1, salten Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Pero ponlo, 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 ponlo que sea el inicio ¿Qué es el inicio del diablo? No, él ya no lo puso así ¿Y por qué no lo puso así? ¿Por qué no lo puso así? No, por loco, no me da el loco, esto me va a sacar el quicio, bro, de verdad Pero, una pregunta Ah, una pregunta ¿Qué ustedes comieron hoy? ¿Qué es esa puta? Huevo hervido Oigan, miren Hay que hacerlo interesante, hay que rolearlo Sí, 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 rolealo Vamos a rolealo, vamos a rolealo Ok, 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 vamos a rolealo Vale, entonces yo no lo conozco a ustedes Yo le voy a echar pila de boche a ustedes Ok Ya, dale Ya yo no enrolo, yo dejé eso Oigan, ¿qué no hay rola? Señora Issa, por favor, comportese Yo soy un señor Me respeto Ah, perdón, perdón Síganme por aquí No vuelvan a poner el mismo huevo, dos veces Ok ¿Y quién te puso a ti de líder? ¿Quién te puso a ti de líder? Yo soy el líder Y no lo salve a ustedes, ahorita Yo no sé, que tú estás hablando Y no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Ahora, ahora el señor Issa Eh, 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 roque Aquí tú estás más del medio Aquí tú estás más del medio, mejor Tú, tú, tú no me si tú eres guapo Que tú crees que tú eres más temido Pero aquí tú no eres más temido Pero aquí tú no eres más temido Aquí tú somos todos iguales Mira dónde estamos aquí No pelien, no pelien No, porque Ese señor me está dando piel de mierda Ya lo dame Ok, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira ahí Yo creo que tenemos que darle aquí a aquí Uno a uno, uno a uno, uno a uno Escucha, tenemos que saltar dos primeros Y después dos atrás Ok, ok Ya habito la última Dale, uno, dos y tres Pero... Pero... Hijos de picha Diablo, loco, no, loco Este juego no lo vamos a terminar hoy, bro Diablo Y eso maldito chiste para ustedes Yo me estoy riendo El viejo, el viejo, el viejo, el sabio Compóntense ¡Michael, bienvenido! Dice, es uno por uno Dice que es uno por uno aquí Mis neuronas Ustedes no componen Pero no es verdad que vamos a empezar desde el cerudo Bueno, hasta que no lo pasemos Y después íbamos a tirar para arriba, loco Vamos a tener que empezar desde el cerudo ¡Ay, mi madre! No, empele, 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 empele Empele, empele Isa, te pasaste No, en verdad, Isa Si tú nunca lo vas a tener en acuerdo No, lo vamos a terminar Ya está bien Vamos a darle a Resay Gamia Que estamos aquí Digo, safe en Cuey Cuey Dame para atrás Diablo, me moldí Aunque lo voy a hacer de nuevo Ponlo, ponlo Ponlo Que tú puedas tirarlo Cuántas veces tú quieras ¿Verdad? Sí, sí, porque Isa Sí, en verdad Ya, ya, entran, entran Nosotros, nosotros no somos No, 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 no Ya, no, no Ya entendimos Ya entendimos Ya despides Ya entendimos Él está perdiendo el motor Estamos aquí Entren ya Yo entramos ahí Eso es chiste patinino Ey, hey Tú te pareces un amigo mío Que era cago Y tú te pareces al ñoño Del Chavo del Ocho, ey y nadie te dice nada vamos a ver ya ya dije que ya que entren rey no digo una vaina así oíste y yo tú no me habito como todo y esto y fifi si fifi fa fa que tú estás eh diablo tuvo buena oíelo ahí comienza lo Isa ya ok no fue ahora ¿cuál es su pescado? salmón me gusta mucho a mí pues yo vendí la caja de dientes de mi abuela y no pudo comer por una semana tenía que estar tragándose todo lo que comía yo le corto los huevos a mi novio por eso estoy aquí ok mire atrás está caminando que no está caminando ¿qué hagamos hoy? hola rey de la ciudad ¿eh? ¿eh? ¿quieres el que llegue primero? ¿qué pasó con el que llegue primero? ¿qué pasó con el que llegue primero? diablo no está retrasando desgraciado yo no estoy comiendo loco voy de primero voy de primero voy de primero voy de primero el que llegue primero el que llegue primero le gustan los hombres vélo ahí ¿y quién que está comiendo hoy? ¿a qué Nino? ¿qué está comiendo ese barrigón? ¿qué guay está comiendo yo? yo no estoy comiendo loco diablo Nino todo lo que ganaste de Free Fire te lo comiste vamos 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 que estoy un cachulla para nosotros loco tú eres un peco ¿y por qué tú no prendes el trim? ¿y? bro porque eso es muy fácil para mí cuando yo vaya para allá vamos a un el trim ¿nosotros? ¿y? no yo soy el tu pibe bro ¿verdad? a ver vamos a ser un RL ok enfocada vamos rolle vamos enfocada 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 ok ¿y? ¿y tú sabes que me dio que debería hacer? tenemos que pasar de la primera ¡eh! ¡pucha! vamos a chabros yo estoy desisolento me están jalando para atrás yo salto primero para enseñarles uno, uno, uno uno, uno el primero, el primero el primero el Nino ajá ahora voy, ahora voy yo voy él se cagó esa batura Mike, Mike, Mike por favor, Mike déjale uno, uno no fui yo fue Mike jálalo, Mike jálalo, la E, la E Mike mira, mira, mira Mike ok, Nino dale, dale, Nino dale, Nino ve, ok, mira ahora voy yo mira, mira ya ya, bien cuidao si se cagan ahí dale ay, hijo de madre bien, bien bien, bien cuidado con eso cuidado con eso por aquí, por aquí no, no, por aquí por aquí perdón, por aquí vamos bien, vamos bien señores señores, vamos bien muy bien aplausoo espiderman para los cuatro faldades para ese modo cucaracha